¡Atención! Ya que los dos han sido actualizados y podría pasar como la tienda de los Streamer Y mucha gente me dice que es falso Porque como vas a sacar en la tienda una competencia amigo Los Airfruit, Lachlan, Greg y compañía Aunque no lo creas, son competencia porque todos quien tener más visitas Y bueno si han salido todos los Streamer Porque no todos los cantantes y si bueno todavía no te lo crees Porque Lachlan y los Airfruit y Greg son amigos porque juegan juntos Pues bueno te lo puedo asegurar de que van a salir todos juntos el 23 o el 30 de abril Ya que si todavía no te lo crees pues bueno Kratos y Master Chief salieron en Fighter Que eso son competencia con la reciente guerra de consolas de Play, Xbox Y porque Fortnite saca competencias en la tienda pues bueno Déjame decirte que es porque por ejemplo si Kratos sale y Master Chief no la gente de Play dice Que es mejor más exclusiva y todas eso por eso las sacan juntas Pues bueno con Travis pasaría lo mismo Travis y sale loro los fans de Marshmallow dirían que porque y todo ese hipo de cosas Y terminando con el vídeo quería hablaros del sorteo que vamos a realizar en el canal Que obviamente si no cumplimos el objetivo de superar el 12% que ve que está suscrito No supera el 87% que ve mis vídeos Si no está suscrito déjame decirte de que no habrá sorteo del baile de Travis Adiós 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 Gracias.